Bienvenidos a Cigar Specialists, soy Carmelo Endolfo, asesor de cigarros puros, de vinos y licores de alta calidad. Y hoy os traigo algo excepcional, Macallan, 50 años. Bueno, pues nada, os voy a enseñar un poco la botella, la maravillosa botella. Voy a abrirla un poco para que veáis todas las partes de lo que costa y cómo está el packing de la botella. Bueno, que sepáis que es una botella que aquí, bueno, luego podemos verlo más fácil. Solo es una edición limitada de 200 botellas, que más o menos son como 140 litros para todo el mundo, que no hay nada más. Solo sale esto. Lógicamente con una botella de 50 años pues es muy escaso, ¿no? Entonces vamos a abrir la botella un poco. La caja. Bueno, viene con una caja de cartón. Aquí viene con una funda estipenda. Una funda de filtros maravillosa, con los detalles dorados. Abríamos la caja, la botella. Viene con el 50 como plateado, una caja de madera extraordinaria. Quitamos la bolsa de filtro. Y abriríamos la maravillosa botella. Viene con el concepto de la glicelina, pues suelta, que usa bien sujeta, que no se mueve, con unas bases de madera, que todas vienen con unos imanes, que cuando lo metes se autocierra. Bueno, Macallan, sepáis que en la destilería hay un momento que desde que crea Macallan 50 años ha llegado, hay un cambio en la destilería, crea un concepto nuevo y entonces lo que hace es, de alguna manera, crea unos pequeños alambiques, que esos alambiques pequeños lo que hacen es inusualmente pequeños, porque habitualmente son mucho más grandes y hace muchos y lo que hace es, consiguen esos alambiques tan pequeños, de alguna manera concentrar el carácter, sabor, la fuerza y hacen que los whiskys, aunque estén añejados, no sean muy delicados y muy suaves, 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 sino que dentro de esa limpieza, de esa delicadeza, de esa pureza de sabores, mantenga carácter, mantenga fuerza, el espirituoso está todavía vivo, tiene muchísima, muchísima alegría y entonces hace que realmente te tomes un whisky con todo el carácter estupendo, de moderno, pero muy añejado, muy limpio, con toques de vainilla. Son conceptos que de alguna manera, claro, cuando hago la añejas, pues no querían perder, entonces crean esa nueva base, ese nuevo futuro, en el cual mantener el whisky, todo el carácter y toda la esencia, pero con los largos, con el proceso de largo del tiempo, ¿no? Esto es un poco lo que da la destilería desde que nace con este whisky, y las décadas que han pasado, es ese cambio, ¿no? Por eso Macallan hoy en día es Macallan, para mí es líder mundial del whisky y hace las cosas alucinantes. El color, es un color muy suave, maravilloso, un ámbar extraordinario, o sea, se nota que el whisky está vivo, no lo he probado, pero sé que es un whisky alucinante. El precio de esta botella, pues, anda sobre los 37.000, 38.000, incluso algo más, ¿no? Pero ese sería un poco el precio de mercado. Es una edición súper especial, me apetecía mucho que la conocierais, poderos la enseñar y que sepáis un poco lo que es Macallan en la historia y las cosas buenas que está haciendo, y pues ya sabéis, si os ha gustado, por favor, suscribiros a mi canal, que cada vez somos más gente y podemos ir poco a poco enseñándoos cosas de este tipo alucinantes, porque yo estoy hasta sorprendido también. Y que sepáis también que estamos en Facebook, en Instagram, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!